La que real está, como la diente de leche, ta-ta-ti-ta-la-ta-ta ¿Y ahora? Para poder ganar Para poder ganar Me encanta ganar el final, muy buena idea A ver Estamos a seis golpes, a seis golpes de temer, así Sí, pero, discúlpeme, es una buena idea Pero yo lo que quería cerrar es esta idea de acá Con la palabra ganar ¿Ustedes se les ocurre alguna idea que era? Ta-ta-ri-ti-ri-ganar ¿Quién es eso? Usted ya me ocurre una idea Ta-ta-ri-ti-ri-ganar Ella fue, ella fue de ganar Al igual están dos golpes, sí Pero sin repetir el derecho que está en el otro Vamos, ustedes pueden Vamos Sí Su maite pudo ganar Sí Yo Con yo Ella pudo ganar Vente, tiene que tener ocho Su equipo pudo ganar Ellos pudieron ganar Ellos pudieron ganar Bueno, podemos meterla con la... Un... 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 ¿No se terminamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? ¿La te queda? Sí No Pero si yo digo Hoy fuera de leche ¿Qué tiene que pasar hoy? Hoy tienen que ganar Hoy ganaron Así es como decimos que hoy tienen que ganar Hoy tienen que ganar Hoy ganaron Hoy ganaron Hoy Hoy Pero Hoy los ganaron Hoy ellos ganaron Hoy ellos van a ganar Bueno ¿Y ellos van a ganar? Sí Sí No Perdí Sí Perdí Perdí El 8 a 0 Eliminación La final La final Va otra ahí Acá por todos Ten suerte Un poco Dígame Dígame Señor ¿Un poco? Pum Sí Está Una niña Cueva Vamos a hacer un vestido Tengo que grabar Una niña Cueva El tubo Ven Una niña Una niña Una niña Una niña Cueva El tubo Y el tubo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!